Este martes el cielo nocturno se engalanará con la presencia de la superluna, la mayor luna llena del 2019. Y la última del invierno, que se ubicará a 356.846 kilómetros. Doble vía esta luna llena se le conoce como nieve, por producirse en un periodo de grandes nevadas en el hemisferio norte, y será visible desde hoy, pero mostrará su mejor cara, el martes, 19 de febrero. Es decir, en esta ocasión se verá incluso más grande y luminosa que la del pasado 21 de enero, y su máximo esplendor se producirá en América antes del amanecer, mientras que en Europa, después del atardecer. El fenómeno es el segundo de tres superlunas previstas para este 2019. La siguiente tendrá lugar el próximo 21 de marzo. Recordemos que este fenómeno ocurre cuando la luna llena se encuentra... En Perigeo, el punto más cercano a la Tierra, y mañana estarán separadas por apenas 355.665 kilómetros, por lo que... Su aspecto de un 14% más grande y un 30% más brillante respecto a una luna llena en... El apogeo, no volverá a repetirse hasta el año 2026, debes tomar en cuenta que la mejor manera de apreciarla... Superluna es buscar un lugar alejado de las ciudades, esto evitará que las capas de contaminación que existe sobre las... Mismas aminore el maravilloso fenómeno astronómico.